¿Qué es el efecto Coriolis? Te lo explico en un minuto. Es la fuerza por la que la trayectoria del aire u objetos en movimiento se modifica debido a la rotación de la Tierra y fue estudiada por primera vez en 1835 por el matemático e ingeniero civil Gaspard Gustav Coriolis, aunque en realidad no es una fuerza como tal, ya que no se está ejerciendo un trabajo y los objetos y fluidos que están sujetos a este fenómeno no cambian su trayectoria, sino que la Tierra debajo de ellos se sigue moviendo mientras estos se encuentran en el aire. Así, el piloto de un avión que viaja de un hemisferio a otro deberá compensar el desplazamiento de la Tierra para no llegar a un lugar diferente a su destino. ¿Qué es el efecto Coriolis? Y no, esto no afecta en absoluto la dirección en que corre el agua en los drenajes como en aquel episodio de los Simpsons, el cual tiene poca o nula verdad científica. Así que es completamente falso. Así también es posible calcular con bastante precisión la dirección de los vientos y el comportamiento de los huracanes. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.